La máxima locura que puede llegar a hacer esa nena es reventarle la tarjeta a la madre. No, bueno, pero... No, bueno, pero nada. Y vos, ojito, ¿eh? Ojito con cuerdas puntas. Estás con ella o estás con mi hermana. Decidite, gordo. No puedo estar con este chiquito, por favor. Mi otra hermana, amor, sí. Che, chicos, ¿alguien sabe algo de mi marido, por casualidad? Sí, que lo he visto hace unas horas, así que te podés calmar, por favor. ¿El café, Mar? No, 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 yo ahora te... vos querés jugo, seguro. Yo ahora ya te traigo porque voy a buscar... No vas a hablar con Tiago, ¿eh? ¿Eh? ¿Y qué va a hablar con Tiago? Yo no voy a hablar con Tiago. Ajá. Che, no es peligroso eso, ¿no? Digo, no se juega... venga, está en juego mi carrera. Ay, Gachos, por favor, no hay tal crisis, relajate, disfruta el desayuno, basta. Vamos. No, gracias. Sí, Jay. Por supuesto que te mantengo informado. Sí, está aquí. ¿Quieres que te la pase? Ok. Bueno, yo le digo. Jay dice que cuando termines lo llames. ¿Tú tienes a Jay? ¿Tú no? ¿Se puede saber que estás esperando? No. No se puede. ¿Dónde está? No puede ser. ¿Dónde está la confesión de luz? No puede ser. ¿Dónde? ¿Dónde está la confesión de luz? No. ¿Dónde está la confesión? ¿Dónde está la confesión de luz? ¿Qué? ¿Y piensa de qué? No, 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 no lo voy a sopar, porque si no... ¡Ay, qué gomiga! ¡Qué gomiga! ¡Tiendo! ¡Lo atiendo! ¡Hola! ¿Quién es? El amor de tu vida. ¿Tan seguro estás? Re. La seguridad mató al gato, ¿sabías? La curiosidad. También. ¿Me extrañas? Siempre. Te amo. ¿Hasta que la muerte nos separe? Ni la muerte nos va a separar. Igual, cortemos porque nos van a rastrear la llamada, ¿sí? Me haces muy feliz, Mar. ¿Y vos, amiga? ¿Cortamos? No, ¿cortamos? Dale. Bueno. Chao. ¡Cana! Hablemos abiertamente de tu incompetencia. Reconoce que no sabes cómo hacerlo. Kant. Hácelo. Luz, yo te aclaré que este proceso... ¡Kant! Hácelo. Hola. Hola, Yayo. Bueno, en realidad no necesito llamarte de esa forma. Es una pena haberme ido así, sin despedirme, ¿no? Sí. Sí, che, una lástima que te fuiste y no volviste. ¿Qué pasó, Boluz? ¿Que no encontraste el camino de vuelta? No. Y es una lástima, de verdad. Porque por primera vez había podido manipular al héroe líder de la resistencia, ¿no? Bueno, será la próxima, che. Ey, vení cuando quieras. Ahora sabés dónde acaba el camino. Sí. Vos tenés un contacto en el Né, ¿no? Eh, tenés un... ¡Llamalo! Preguntale por Mar. ¡Vamos a ir ahora! ¿Me escuchás? ¡Aganal! ¡Hacía lo mismo que sabés! Llama a tu contacto de M.E. Y ahora vos vas a averiguar a dónde acaba tu camino. No volveré a dejarte nunca tan lejos Y si otra vez me quedo sola y te vas y al fin te pierdo No me dejes la llave de tus recuerdos Está muerta. Volveré para encontrarte Volveré para sentirte Volveré para besarte y para quedarme Y buscaré por dentro